Música Seguimos conversando con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia a nivel nacional y aspirante a repetir como diputado, esta vez ya no por el Zulia, el Zulia querido, sino por Caracas. Si te tocara ser diputado, ¿por dónde le das? ¿Por el Zulia o por Barquisimio? Depende. Ajá, pero es que te forman parte ya de la... No, claro, porque uno ha hecho una lucha aquí en los últimos años. Para empezar... ¿Es lo que tú aspirabas a ser alcalde de Barquisimio? No, para empezar, mira, para empezar, mi residencia es Lara y es un requisito. Sí, claro. Es ley. Claro, absolutamente. ¿Cómo van a resolver ustedes el problema, por ejemplo, Alfonso Marquina, que va a representar el circuito de Lara, pero no vive aquí? Ese problema está resuelto, porque la ley establece que tiene que haber permanecido por lo menos cuatro años en la entidad. Ahora, te quiero decir algo. ¿Y él lo cumple? Más allá de las normas. ¿Pero él lo cumple? Claro, lo que pasa es que no tiene que ser en el último, en el periodo que te estás presentando. No tiene que ser en el momento en el que estás. Tienes que haber vivido, como yo tengo siete años viviendo allí, pero puedo postularme. Yo puedo pasar diez años en Caracas y puedo postularme perfectamente por el Zulia. Claro. Porque pasé toda mi vida en el Estado Zulia. Por eso, no dice los últimos años. No dice los últimos años. Que por lo medio hayas vivido unos años. Exactamente. Y Marquina vive el año. Exactamente. Y por eso, ojalá pronto lo tengas en tu programa para que lo puedas conversar con él. Pero además creo que en el caso de Marquina, yo me siento profundamente orgulloso de poderlo postular por mi partido, porque ha sido uno de los mejores diputados que ha tenido la Alternativa Democrática. Y ha tenido además un empeño en defensa de la descentralización de forma permanente y también un nivel de conocimiento del tema de las finanzas públicas y miembro de la Comisión de Finanzas que puede ser muy útil para el Estado Lara. Ahora, yo no tengo nada contra Marquina. De hecho, no lo conozco. Ahora por teléfono con él porque lo invité y va a estar en el espacio. ¿Y por qué entonces lo aspiró por Caracas? No, es que Marquina es un dirigente nacional y tiene un espectro nacional donde él puede desarrollarse. ¿Qué es el interés que tenemos nosotros en la Unidad Democrática? Y particularmente en Primera Justicia lo quiero explicar con absoluto pragmatismo y claridad. Si nosotros ganamos la Asamblea Nacional, como estoy seguro que va a ocurrir, a nosotros nos va a tocar dirigir la institución más importante de Venezuela, que es el Parlamento Nacional. La Unidad Democrática tiene que tener los mejores hombres en esa conducción. Y mujeres. Y tiene que tener, hombres y mujeres, tiene que tener gente muy preparada, también gente joven que tenga mucho ímpetu, tiene que tener gente que represente la lucha social, pero gente también intelectual. Y armar ese rompecabezas es muy complicado. Y ahí tienes que jugar un poco con los nombres y los espacios. Para nosotros, Marquina, es imprescindible que esté en la nueva Asamblea Nacional y nos parece que puede ser un gran aliado del Estado Lara. Por cierto, que es el circuito donde actualmente es diputado Eduardo Gómez y Gala. Sí, claro. Que me imagino que ustedes han evaluado la gestión de Gómez y Gala, es buen diputado. Yo creo que ha sido un buen diputado, cómo no. Pero hasta ahora parece que no va. No, no va por la Unidad Democrática, claramente. Mira, porque ya partiendo el hecho de que ustedes van a ganar la Asamblea Nacional, lo estás afirmando, porque eso se va a despejar el 6 de diciembre. Nadie dice que va a perder. Todo el mundo dice que voy a ganar. Y es como los medios. Primer lugar de sintonía. Nosotros estamos en segundo solitos. Nadie lo gana. Todos los demás están de primero. Cuando ellos me preguntan, miren, ¿en qué lugar están ustedes en el rating? Segundo lugar. ¿Cómo es eso? Claro, si todos los demás están de primero. De segundo y solo. Tú sabes que cuando hay varios candidatos en una contienda y en todas las encuestas te dicen que hay un segundo que es el mismo, ese segundo es el que gana. Porque los primeros se los reparten los demás. Sí, es verdad. Ahora bien, partiendo de que esa seguridad dice que va a ganar, ¿para qué quieren ganar la Asamblea Nacional? Mira, para promover un cambio en Venezuela. Porque yo creo que la situación que está viviendo el país en este momento es insostenible. Un país que tiene un gobierno que te pone un dólar oficial a 6.30 y el dólar paralelo está a 6.30 casi, es un país donde existe una distorsión económica que le termina haciendo un gravísimo daño al país. Una nación que tuvo ingresos petroleros como nunca antes ningún otro gobierno lo tuvo. Un gobierno que ya hace más de tres periodos constitucionales de los anteriores, de lo que llamaban la Cuarta República, y que ha tenido cantidades increíbles de ingresos petroleros, y que hoy el barril está a 50 dólares, y que no nos alcance ni siquiera para cubrir la mitad del presupuesto real nacional del país por la voracidad, el gasto fiscal y la corrupción que ha habido, ha terminado teniendo como consecuencia que además la política económica del país haya sido la sustitución de la producción nacional por la importación de alimentos, destruyendo, expropiando, acabando con empresas que antes eran privadas y ahora son públicas y ya no existen, pues han generado todo este clima de angustia colectiva en la cual una persona tiene que pasar por 15 farmacias para conseguir un medicamento para que su hija deje de convulsionar. Es un caso que me conseguí aquí hace unos 7 meses justamente en Parque Sin Método, era una señora que venía de Araure y de Acarigua y estaba absolutamente desesperada, o lo que significa que tú tengas que hacer cola a una muchacha de 18 años como me pasó en el Tinaquillo, tengan que hacer cola con 8 meses de embarazo, sola y con una prescripción médica de reposo porque tiene que tener por lo menos un stock de pañales para cuando su hijo nazca porque no se consiguen, o que tú tengas que pasar por 3 o 4 mercados para poder conseguir lo que necesitas. Todo ese drama que tú estás viviendo... Y eso lo va a resolver la Asamblea. Ustedes llegando con mayoría... Todo ese drama que estás viviendo tiene que tener un cambio. Pero ustedes van a aspirar que ser gobierno o legislar. Fíjate lo que va a... Porque hasta ahora toda la explicación que ha dado, la gente te está escuchando, es que bueno, ya va, ellos van a llegar y van a gobernar, o van a legislar. No, no, es que en la capacidad legislativa y de control de Estado que tú tienes del gobierno por parte establecido en la Constitución te da un margen para cambiar una suerte de realidades que estamos viviendo los venezolanos que obliguen al gobierno a una rectificación. Porque lo que no puede ser, José Israel, es que nosotros estemos sometidos y obligados por un gobierno a vivir como estamos viviendo sin que podamos hacer absolutamente nada para cambiar. Tomás, pero vamos a la práctica. Ustedes tienen mayoría en la Asamblea, eligen una directiva y cómo comienzan... ¿Qué pasos comienzan a dar? Si esto es mañana, dime un ejemplo de qué pasos van a dar para que entonces, llegando a ustedes, mayoría en la Asamblea, se van a acabar las colas, se van a acabar la producción, se van a acabar el bachaqueo. ¿Tú sabes que una de las cosas que yo siempre digo cuando estoy hablando en asambleas, cuando converso con la gente en las colas, es que la gente tiene que imaginarse lo que será esa nueva Asamblea y por eso te agradezco mucho la pregunta. Ganar la Asamblea Nacional tiene que tener un sentido para la gente porque el cambio por cambio es muy vacío y cuando tú hablas con gente en las colas te das cuenta que hay muchísima gente que votó por Nicolás Maduro, que está absolutamente arrepentida, pero que necesita ser enamorada también con una alternativa que sea creíble y que le signifique a ellos mejor calidad de vida. Entonces, imaginarse el 5 de enero una gran mayoría de diputados de la Unidad Democrática juramentándose allí, eligiendo una nueva Asamblea Nacional con un presidente distinto al que hemos tenido en estos últimos años que ha privilegiado la violencia física frente a la discusión de ideas. Por ejemplo, que utiliza... Por ejemplo, una Asamblea presidida por Ramos Alú o Julio Borges. Una Asamblea presidida por cualquiera de los dirigentes de la Unidad que rescate la majestad de la Asamblea Nacional para discutir los problemas de la gente. Eso tiene que ver con el Parlamento. Vamos ahora con acciones ejecutivas de la realidad venezolana. Sí, pero cuando yo digo imagínense y nada más digo cambiar la directiva nacional y que ya no es Diosdado cabello el presidente de la Asamblea Nacional en cualquier cola lo primero que hay es una explosión de emoción. ¿Por qué? Pero voy. Porque al salir Diosdado comienzan a aparecer los productos. No, porque empieza a cambiar la dinámica y el respeto entre quienes estemos en la Asamblea Nacional va a ser la norma. Pero déjame seguir desarrollándolo. Eso tiene que ver con... Pero déjame seguirlo desarrollando. Eso tiene que ver con la forma de ser política. Entonces, esa nueva directiva nacional se empieza a dedicar nada más y nada menos que a tener una agenda social en favor del país y no en favor del gobierno. Ya no estará la Asamblea Nacional para aprobarle crédito a discreción al gobierno sino para investigar, por ejemplo dónde y en qué se han invertido los reales que ha manejado este gobierno durante tanto tiempo. Una ley... Un ejemplo, un ejemplo. Mayoría. Primera votación. Solicita el presidente Maduro más recursos para la gran... No, lo primero que se acercan si ganamos la Asamblea Nacional son las leyes habilitantes. Porque un gobierno tan malo como este tan pirata como este... Pero espérate. No, pero nunca como este. Ok, pero no importa. Este ha gobernado los dos años con ley habilitantes. Vamos a un caso concreto. Tiene la Asamblea. Ya no está ayudado. Te estoy diciendo varias cosas. Ah, pero vamos a gramos de vivienda. Solicitud de no sé cuántos millones para seguir construyendo vivienda. Ya va. Ya te voy a decir... ¿Qué harían allí? Ya te voy a decir nuestra agenda. Ahí va lo primero. Se acaban las leyes habilitantes. Ajá, se acaban las leyes habilitantes. Que para mí es muy importante. En un país donde llegas a un barrio y una persona vestida de rojo porque trabaja en un ministerio te dice yo estoy con ustedes pero por favor no me tomen fotos que me pueden votar. Esa persecución psicológica que hoy existe en buena parte de la población tiene que acabarse. Y eso pasa también por el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. Segundo tema que hay que discutir inmediatamente. Una ley de producción nacional. Que la hemos venido proponiendo durante estos cuatro años y medio y que ha sido negada por la Asamblea Nacional. Una ley de producción nacional. De producción nacional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para impulsar la producción de alimentos, de bienes y servicios en el país y volver en manos particulares lo que el gobierno no ha sabido manejar. Y te voy a poner un ejemplo. La gente no consigue harina de pan en Venezuela. Resulta que el 49% de la capacidad productiva de harina de pan estaba en manos de empresas privadas y el 51% entiendo en manos de la empresa polar. El gobierno le pone la mano al 49% de capacidad productiva de la harina de pan en Venezuela. Juana y cualquier cantidad de otras marcas que antes uno veía en los anaqueles. Hoy la única empresa que produce harina de pan prácticamente es polar. Y todas las empresas que propió el gobierno están prácticamente cerradas y quebradas. Ahí me voy a detener un momentico porque ya me has dado dos dos planes legislativos reconciliación nacional y más producción nacional. Yo me voy a detener allí porque yo voy a estar en contra de esa ley de mayor producción nacional. Ok. Si ese proyecto que ustedes van a presentar para aumentar la producción nacional para que haya más harina pan más harina de maseca más productos nacionales sin cerrar la frontera no estamos haciendo nada. Porque resulta que no es que no hay producción nacional pero entonces los anaqueles en Colombia full. Tú sabes que si el presidente Maduro decide cerrar la frontera con Colombia Colombia tiene stock de productos venezolanos para nueve meses. Tú sabes que la mayoría de los productos que están en Colombia por ejemplo de la Colgate para Molive adentro la crema dental dice hecho en Carabobo y el estuche dice que es hecho en Colombia. Entonces ¿qué sentido tiene aumentar la producción nacional si se está yendo toda para Colombia? Creo que estás poniendo los burros adelante. No. Voy a eso. No, me hacen que identifiquemos para que retomemos ese plan legislativo que lo podemos denver usar. ¿Cómo no? Como si tuviéramos allá de sabor zuleano. Lo que no me vas a decir es que el problema del país es el producto del machaqueo y no de la falta de producción. No, no, no. Porque eso está en todos los registros del país. No, 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 no. La producción nacional se fue al suelo, mi hermano. Al suelo. No, 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 no. Como tampoco te voy a decir tú que lo ponemos en el país es porque Donado Cabello es presidente de la asamblea. Pero a retorno. A retorno. Ya me digo. Se muere, está bueno. Se muere, está bueno. Se muere, está bueno. CC por Antarctica Films Argentina